Buenas noches señores, viene algo muy importante para los latinos, Viajes.ch Dos maletas para los latinos que van a viajar a Latinoamérica, así que Viajes.ch, aquí vamos Hola, hola, qué tal mi gente, cómo están, mi nombre es Raymond, aquí estoy con Raya, Raya, ¿cómo tú estás? Saludos Raymond, todo bien Viajes.ch, aquí debajo, Viajes.ch, señores, es la agencia de viajes de los latinos aquí en Zurich Raya, cuéntame, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo se están vendiendo los vuelos ahora mismo? Bueno, últimamente se están vendiendo mucho, ¿se están moviendo las cosas? Claro, la gente se han vacunado, eso es importante también, señores, atención los latinos, si están cogiendo lucha comprando vuelos por internet, vengan donde Raya, dos maletas, atención a las mujeres que les gusta viajar con dos maletas, aquí están las dos maletas, en internet no hay dos maletas ni en ningún lado, aquí hay que venir a hablar con Raya. Raya, vamos al grano de una vez, específicamente para los latinos, cuestión de Iberia, cuestión de Europa, los precios, los precios son iguales que en internet, ustedes tienen unos precios más bajitos, más altos, ¿cómo es la cosa con ustedes? Bueno, nosotros tenemos los mismos precios que en internet, con la única diferencia que nosotros le ofrecemos a nuestro cliente dos maletas de 23 kilos, a toda Latinoamérica, Ok, o sea, a los colombianos, a los que viajan a Colombia, a los que viajan a Perú, a Ecuador, también. Ok, y ¿cómo es eso de que ustedes pueden dar dos maletas y por internet no hay dos maletas? Bueno, nosotros como agencia de viajes tenemos una tarifa especial, una tarifa étnica, para los latinos. Ok, o sea, ustedes son pensados para los latinos, son sus agres, por eso se llama viajes. Especializado en latinos. Ok, dime la apertura, ¿tú abres todos los días de lunes a sábado? De lunes a sábado. ¿De qué hora a qué hora? Desde las nueve y media hasta las seis y media de la noche. Ah, bueno, y también pueden llamar a Ryan. ¿Cuál es el número tuyo? ¿El número de aquí de la oficina? 044-241-2441. Bueno, señores, se lo voy a poner aquí en pantalla. Este es el número de Viajes.ch. Ryan, hablan español, hablan inglés, hablan alemán. No te compliques la vida buscando vuelos por internet, que el que no se siente seguro, profesor, es el peor de producción, el peor que tú tienes con Cholet. Pero eso funcionó bien, pero compré el vuelo bien. Cuando usted viene a donde Ryan, a ustedes le imprimen ese vuelo correctamente, aquí tiene el sello de aquí de Viajes.ch. Cualquier problema que tú tengas en Suiza o en Colombia o en República Dominicana donde usted, puedes llamar a Ryan y puede sacar las informaciones que debe para que resuelvas tu problema en los vuelos. Tú ofreces vuelos por ERA Europa y por Iberia. Y por las otras líneas también, por la Edervice. Por Edervice también. Para los que quieren viajar directo, por ejemplo. Directo también. Ahora tenemos nuevos vuelos para Puerto Plata. Pero como ellos no han ido para esta, ¿no es verdad? Con ellos no. Ok. Todavía no, pero estamos. Para Puerto Plata, me dijiste ahora. Para Puerto Plata. Ok. Y a Punta Cana. Bueno, señores, la gente del Cibao, la gente dominicana en específica, que quieren viajar no a Punta Cana, sino a Puerto Plata o los mismos turistas que quisieran viajar a Puerto Plata. Ya Edervice abrió una nueva serie de que van a viajar a Puerto Plata. Edervice a Europa. Viajas a Latinoamérica completo. Viajas a Brasil también. A Europa viajas a Colombia, a Perú, a Ecuador. Ok. A todos lugares prácticamente. Prácticamente sí. Señores, vamos a repetir el número Ryan de la oficina. El número de teléfono. 044-241-2441. Ahí se pueden comunicar tranquilamente desde el trabajo, de donde sea. Ryan, necesito un vuelo para tal y tal día. Pómalo precio o dime cómo la cosa. Y Ryan, de una manera latina, porque los usos siempre se complican, aunque con email, que combina. Ryan es dominicano y Ryan te resuelve rápido a ti. Y te pone dos maletas, señores. Algún consejo para los latinos que quizá, vamos a decir dominicanos, que quizá han cogido luchas con un vuelo de aquí por internet. Vamos a decirle que vengan aquí y que compren. Yo les recomiendo que vengan a comprar su vuelo aquí, porque le damos las informaciones de todo lo que hay que llenar ahora últimamente por el vuelo. Exactamente. Hay que llenar unos formularios. También, no a todos los lugares tienen las mismas restricciones. Por lo del test de corona. Y todas esas informaciones, ¿tú las tienes? Nosotros las tenemos. Ok. Vamos a ponerle una cosita. Por vía de España, en el momento, no hay que tener ningún test para viajar por vía de España. Por ejemplo, como era Europa y Iberia viajan por ahí. Si sale desde Suiza, no hay que hacerse la prueba. Atención, eso en cada momento puede cambiar. Ok. Y eso tú tienes que informárselo al cliente, ¿no? Si. Nosotros le decimos a nuestro cliente que nos llamen dos días antes del viaje para reconfirmar todo. Ok. Aparizar las informaciones. Claro. Bueno señores, yo estuve aquí con Ryan, todo el personal de Viaje.ch. Ven a Viaje.ch, llama a Ryan, llama a Viaje.ch, reserva tu vuelo ahora. Ok. Que llaman a Alejandro también. A Alejandro allá, que está allá atrás contigo, no quiere salir en el video. Señores, dos maletas para todos los latinos, ¿eh? Por el mismo precio de que tú vas a comprar una por internet. Así que Ryan, muchísimas gracias, papá. Gracias a ti, Remo. Seguimos hablando. Mario Rodríguez estuvo en cámara. Venga tío, que ya está. Muchas gracias.